Bueno, estamos con el nuevo profesor de Jiu Jitsu, Guillermo Pita. Bueno, Guille, contanos un poco cómo es esta arte marcial, para los que no lo conocen. Bueno, el Jiu Jitsu tiene origen en Japón, el Jiu Jitsu deriva en el Judo y el Karate. A mediados del siglo XX, en 1950, en Brasil se desarrolló una modalidad de Jiu Jitsu, conocida actualmente como Brasilia en Jiu Jitsu, que prioriza la lucha en el suelo. A finales del siglo XX, en 1993, la familia Gracie fue a Estados Unidos a publicitar, a promocionar esta disciplina y ahí tiene origen el UFC o el Vale Todo. Actualmente el Jiu Jitsu, en lo que es la fase deportiva, se realiza con Jiu, con kimono, que es lo que tengo costado ahora, o bien en una forma sin kimono, con remera de laigra o sin remera, solo con calzas aflutadas o perro de la salida. La idea es empezar a trabajar en Huracán los martes y jueves a las 18 horas y desarrollar un equipo competitivo. La escuela nuestra es el equipo Constrictors a cargo de Darío Suay. Actualmente estamos bien posicionados en la Liga Argentina de Brasilia en Jiu Jitsu y esperamos que con este plan de trabajo también logremos buenos resultados deportivos con el club Huracán. Es una disciplina que está muy ligada al judo, por eso acomodamos los horarios para que sean a continuación las clases de yoga y esperamos de esta manera desarrollar integralmente al niño, al joven y al adulto que se animen a realizar esta actividad. Así es, y respecto un poco con las edades, ¿esto lo pueden hacer cualquier tipo de niños o de jóvenes? Yo creo que a partir de los 6 años puede empezar a practicar Jiu Jitsu. Igualmente recomiendo que primero hagan una experiencia por judo, desarrollen las habilidades, vamos a decir, del combate de pie y se aproximen al Jiu Jitsu ya a una edad de 8 o 10 años. Así es, y ¿cuáles son tus objetivos para más adelante con esta nueva arte marcial aquí en Huracán? Mis objetivos, así como los de la escuela o el equipo constrictos, son objetivos integrales de formación tanto física como mental y espiritual del practicante y en lo relacionado a lo deportivo, convertirnos en uno de los principales medalleros del país. Actualmente, como decía antes, el equipo constrictos está muy bien posicionado y esperemos de sacar del semillero Huracán nuevos competidores de alto nivel y participar en los torneos en la competencia de la Liga Argentina de Brasil y Jiu Jitsu. Así es, o sea que es una competencia muy dura, digamos. La competencia actualmente es de alto nivel. Hay muchos competidores que son profesionales. Todo lo que actualmente pelean, hablando urbanamente en la jaula, o en la franquicia UFC o la franquicia Relator, o sea, todo lo que hacen artes marciales mixtas, sí o sí tienen que hacer un paso obligado por el Brazilian Jiu Jitsu para desarrollar sus habilidades de combate en el suelo. Por eso también es una actividad interesante para complementar a quien practica boxeo, taekwondo, kickboxing o cualquier otra disciplina de contacto o deporte de contacto en Huracán. Están invitados también a complementar su formación como luchador en nuestro entrenamiento de Jiu Jitsu. O sea que esto es más amplio que el kickboxing, porque en el kickboxing también se puede pelar con las piernas. Es una disciplina diferente. Puede ser que sí, que esté de acuerdo con vos, que tiene un bagaje técnico un poco más amplio y unas habilidades a desarrollar que quizás toman un poco más tiempo que las disciplinas de golpeo o de striking. Tanto el Judo como el Jiu Jitsu son disciplinas que tienen mucho bagaje técnico y hay que practicarlas mucho. Se apunta tanto a los derribos como a las proyecciones o lances y en el suelo dominar al rival y tratar de finalizar con ilusaciones a las articulaciones o bien con las triangulaciones. Bueno, muchas gracias. No, no.